El año deportivo, 28 de julio de 2018, 12 y 46. El director general del Instituto Potosino del Deporte Miguel Ángel Álvarez Rodríguez encabezó la ceremonia de inauguración del 16 Torneo de Fútbol Infantil y Juvenil FENAPO 2018 que reúne a 135 equipos en diferentes categorías. En su mensaje el titular del deporte en el estado elogió la labor del organizador del torneo Ernesto Sandoval quien a lo largo de 16 años ha fomentado el deporte en el marco de los eventos deportivos de la FNAP y que propicia la unión familiar y la oportunidad de la shana convivencia. Participan más de mil futbolistas en las categorías 2011 a 2012, 2009 a 2010, 2007 a 2008, 2005 a 2006, 2003 a 2004 en la rama varonil y una categoría en la rama femenil. Acudieron como invitados especiales la reina de la Feria Nacional Potosina Paulina I, el director de la FNAPO Antonio Curiel, el coordinador de eventos deportivos Bernardo Mid, el ex portero profesional y ahora entrenador del equipo FC Potosino Edmundo Ríos y el presidente municipal electo Xavier Nava quien fue el encargado de emitir la declaratoria inaugural. Tras el desfile de los equipos participantes, se rindieron honores a la bandera a cargo de la escolta de bandera y banda de guerra del 40 Batallón de Infantería para dar lugar. Al mensaje de bienvenida a cargo de Antonio Curiel, director de la FNAPO, las palabras del director del INPO de Miguel Ángel Álvarez y la declaratoria del alcalde electo Xavier Nava. El 16 Torneo de Fútbol Infantil y Juvenil FENAPO 2018 se llevará a cabo desde este sábado 28 de julio y hasta el 26 de agosto en los campos del Parque Tangamanga y I. Las escuadras participantes representan a escuelas de fútbol, colegios, clubes deportivos, centros de formación y equipos independientes que se disputarán el campeonato desde este fin de semana hasta llegar a las finales de cada categoría programadas para el domingo 26 de agosto.